La ciudad está tan desesperada, los médicos están ahora decidiendo quién vive y quién muere del virus. Nueva warning tonight, el U.S. no tiene tantos test kits de coronavirus para cumplir la demanda actual. El U.S. ahora ha superado 4 millones de casos de coronavirus. Coronavirus ha acercado a un nuevo maravilloso, más de 16 millones de casos en el mundo. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros alabamos a un Dios grande? Un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que nunca nos deja, un Dios que nunca nos abandona. Estamos aquí porque queremos alabar el nombre de Dios, es porque queremos conectarnos con Él, queremos escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Así que puede tomar asiento, si usted está de pie puede tomar asiento, quiero darle la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Si alguno está ahí y no me conoce, me llamo Josh, soy el pastor principal de esta iglesia. ¿Y qué privilegio es poder alabar a Dios en medio de la ciudad? Es un privilegio poder hacerlo, es un privilegio poder reunirnos acá y estar todos juntos, así que le damos la más cordial bienvenida. Tengo un mensaje para ustedes en esta mañana y espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Es un mensaje que siento que Dios me ha estado hablando fuertemente durante esta semana y se los comparto con todo mi corazón. Pero antes de eso, quiero recordarles que el año 2020 ya se va, así que podemos decirle adiós al 2020 casi, háganla así. Chao, 2020, chao. Fue un gusto conocerte, ojalá nunca más nos volvamos a reencontrar. Pero el año 2020 ha sido difícil, ha sido difícil, eso es innegable. Pero comienza el año 2021 y de hecho estamos en una serie ahora que se llama Visión 2021. Y realmente lo que estoy tratando de hacer y lo que quiero invitarlo que usted haga conmigo es poner nuestra fe, nuestra fe de que el año 2021 va a ser un excelente año, en todo sentido. Ahora, nosotros no tenemos el poder de decirle a Dios lo que Él va a hacer o no va a hacer. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es poner nuestra fe, creyendo, con esta fe que Dios mismo nos da, de que las cosas van a mejorar. Yo realmente estoy creyendo y quiero invitarlo a que usted crea conmigo, de que el próximo año va a ser un año donde usted va a recibir esperanza en su vida. Va a ser un año para nuestra iglesia, en la cual vamos a tener más bautismos que lo que hemos tenido. Donde usted va a poder encontrar esperanza, donde los matrimonios van a ser restaurados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi oración. ¿Cuántos de ustedes están conmigo? Porque la alternativa es entrar al 2021 pensando que va a ser el peor año. Yo prefiero pensar positivo en ese sentido. Así que bueno, vamos a comenzar el año, el próximo año vamos a comenzar con un ayuno. Tal cual como uno comienza el día bien, para mí comenzar un día bien es comenzar con un buen desayuno, comenzar con oración y comenzar con la palabra del Señor. Y creo que lo mismo debiese ser para el año 2021, que lo comenzamos bien. Comenzamos el año 2021, vamos a hacer un ayuno. Le prometo que eso no significa que no vamos a comer nada durante 21 días, sino que vamos a comer sano. Porque hemos tenido Halloween, hemos tenido acción de gracias, hemos tenido Navidad, luego vamos a tener año nuevo. Y no sé usted, pero yo no he comido muy sano en estos días. Y mi cuerpo lo está sintiendo. Entonces vamos a desintoxicar nuestro cuerpo de todo ese exceso de azúcar, exceso de grasa. Pero lo más importante va a ser que vamos a desintoxicarnos de todas las cosas que a nosotros nos hacen sentir mal, que ponen nuestra mente en cosas que no sean las cosas de Dios. Así que quiero invitarlo. Y si usted quiere participar con nosotros de ese ayuno, por favor, inscríbanse en la mesa. Allá atrás simplemente pone su nombre, su email. Vamos a formar un grupo. Yo les voy a estar mandando todos los días de los 21 días algunas cosas que he estado estudiando. Pasajes bíblicos, etcétera. También vamos a orar juntos y cosas por el estilo. Así que si usted quiere participar conmigo, hágalo por favor. Y también le voy a mandar algunas cosas de alimentación que voy a estar haciendo. Así que están todos cordialmente invitados. ¿Cuántos de ustedes tienen frío? Está frío, ¿cierto? Está frío. Vamos a tratar de no pensar en el frío. Vamos a tomarnos unos minutos nomás aquí para poder enfocarnos en el mensaje que Dios tiene. Y luego nos vamos en nuestros carros y vamos a sentir un poco más tibio, ¿cierto? Así que, Mateo 25, si usted tiene su Biblia, por favor busque en Mateo capítulo 25. Está una historia más o menos conocida. Esta es una parábola del Señor Jesús. Mateo 25 está hablando respecto al reino de los cielos. Y dice así, escuche esta historia. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000. Cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue y enseguida negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2.000 monedas. Señor informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel has sido. Fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo 2.000 monedas. Solo 1.000 monedas. Señor explicó, yo sabía que usted era un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Hermanos y hermanas, en esta tarde, esta mañana, quiero compartirles el mensaje que le he puesto como título, La excelencia es nuestro estándar. La excelencia es nuestro estándar. Hemos estado hablando sobre los valores de nuestra iglesia. Y la semana pasada hablamos respecto a la esperanza en nuestra bandera. Y hoy día vamos a hablar sobre la excelencia en nuestro estándar. Bueno, yo tengo 45 años y mi cuerpo lo sabe. Lo está comenzando a sentir. Yo por dentro me siento que tengo 19 años, pero me doy cuenta que a veces me duele un poco la espalda y me estoy dando cuenta que los años ya los estoy empezando a sentir un poco. Estaba teniendo una conversación con alguien el otro día, una mujer de alrededor de 70 años, y yo le dije, yo creo que hay una edad que es la edad del cuerpo y hay una edad que es la edad del alma. La edad del alma significa que hay una edad que el alma tiene. Por ejemplo, mi mamá tiene 70 años, pero yo creo que ella tiene 12 años interiormente. Por cómo es ella. Creo que lo mismo nos pasa a nosotros. A mí me pasa a los 45 años, yo pienso que tengo 19 años, pero realmente no es tan así. La edad como que llega de repente, de repente. Entonces, una de las cosas que es buena con la edad, algo positivo, es el hecho, bueno, en realidad son tres cosas que quería compartir. Es que a mí, por ejemplo, ya no me importa tanto lo que piensan las personas de mí. Antes me preocupaba mucho lo que pensaban las personas de mí, pero a los 45 años ya no me preocupa tanto. A los 45 años uno es un poquito más sabio porque uno ya tiene un poco de experiencia. Y otra cosa es que a los 45 años tengo una mejor comprensión de lo que significa el tiempo. Porque uno se da cuenta de que el tiempo es corto. Cuando yo tenía 25 años yo pensaba que iba a vivir para siempre, pero a los 45 años me doy cuenta, wow, qué rápido pasó esta transición, así que siento que me va quedando cada vez más poco tiempo. Y creo que eso es bueno porque nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos al frente tenemos poco tiempo para poder aprovecharlo. Entonces, hoy día estamos hablando respecto a la excelencia. Y la excelencia como definición no es la perfección, sino que es utilizar lo que tú tienes adelante y hacer lo mejor posible con lo que tú tienes. Santiago 4.14 dice así, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son como una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. La vida, hermanos y hermanas, la vida empieza y termina. Igual que una espuma, ¿cierto? Igual que una niebla. La niebla aparece y desaparece. La vida es lo mismo. Y en retrospectiva es mucho más fácil entenderlo. No sé si usted está conmigo, ¿se da cuenta que la vida pasa rápido o no? Los años pasan así, rápido, 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 rápido. Es importante entender esto. Es importante entender que la vida pasa rápido. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que tenemos no lo vamos a tener mucho tiempo. Entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos. Tenemos el tiempo limitado. Y hay cosas que nosotros tenemos. Tenemos tiempo, tenemos talento, tenemos tesoro. ¿Qué es lo que significa eso? Tenemos un tiempo limitado en la tierra, pero no solamente tenemos tiempo limitado, sino que tenemos también cosas que Dios nos ha dado, que son nuestros talentos, nuestras habilidades que Dios nos da. Y también tenemos nuestros recursos, las cosas que nosotros poseemos. Pero todas estas cosas son limitadas. Nosotros como iglesia hemos tenido que entender esto. Entender de que dentro de esta pandemia hemos descubierto que la situación no es ideal. Pero hemos estado acá afuera, hemos estado allá adentro, hemos tenido la transmisión a través de la radio, estamos a través del internet, tratando de hacer lo mejor posible con lo que nosotros tenemos. Entonces yo puedo decir que hemos ocupado la excelencia en lo que hemos estado haciendo, no porque ha sido perfecto, sino que porque hemos hecho lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Y es lo que es cierto para nosotros colectivamente como iglesia, también es cierto para nosotros individualmente. Tenemos lo que tenemos, tenemos lo que Dios nos dio, lo que tenemos al frente, y también tenemos un tiempo limitado para poder utilizar lo mejor posible lo que Dios nos ha dado. Y es precisamente lo que está hablando dentro de esta parábola. Porque a uno le dio 5.000. ¿Y qué es lo que hizo el de 5.000? Lo trabajó y luego tenía 10.000. A otro le dio 2.000. ¿Qué es lo que hizo? Lo trabajó y luego tenía 4.000. Y el que tenía 1.000, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró en la tierra. Y luego cuando se lo entregó a su señor, su señor incluso lo que tenía se lo quitó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que de la misma forma nosotros tenemos cosas que Dios nos ha dado, tenemos bendiciones en nuestra vida y tenemos que entender, número uno, número uno, lo que tenemos que entender. La primera cosa, primero, entienda esto, todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo, lo hemos recibido de Dios. Primera de Corintios 4.7 dice así, él está hablando a los apóstoles, el apóstol Pablo dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiesen dado? Quiero invitarlo a que usted tome un respiro, haga así. Eso fue un regalo de Dios. ¿Viene otro respiro después? No sé, espero que venga otro, pero el que viene después, no es una promesa. Respiro nuevamente, y ese aire que a mí me da vida para poder seguir viviendo, ese respiro es un regalo de Dios. Muy importante entender que todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que nosotros tenemos, es un regalo de Dios. Es por eso que quiero invitarlos, hermanos y hermanas, que podamos comenzar nuestro día y comenzar nuestra vida con una actitud de gratitud. Que podamos entender que todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Dios. Y que muy pocas de las cosas que nosotros tenemos frente a nosotros han sido resultados de todo lo que nosotros hemos hecho. Comencemos nuestra vida con gratitud. La gratitud le va a cambiar la vida. Sea agradecido por su familia, por su techo, por su comida, por sus amigos, por su mascota, por su salud, por su talento, por sus recursos. Hay tantas cosas por las cuales nosotros debemos ser agradecidos. Todas estas cosas son regalos de Dios y la gratitud va a cambiar su vida. Le voy a ser honesto, a veces yo no me siento agradecido. Despierto en la mañana y digo, ¿cierto? La mayoría de las mañanas no, me siento bien. Pero hay mañanas en que me despierto y tengo que, casi que encontrar algo. Encontrar algo para lo cual estar agradecido. Entonces trato de pensar, de pensar, de pensar, ah, ya, mi familia. Ay, gracias Señor por mi familia. Y empiezo a decirme eso en mi mente y eso se transforma en una realidad y comienza a cambiar la disposición de mi corazón. Primero de Tesalonicenses 5 dice así, estén siempre alegres. Siempre. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, la gratitud no solo te cambiará, sino que es el antídoto a esta sensación que muchas veces tenemos del derecho como el entitlement, como yo tengo derecho a esto. Cuando usted es agradecido, esa sensación se acaba. Ahora, yo sé que es fácil para nosotros quizás decir, bueno, si la vida te da limones, entonces hay que hacer limonada. Si estas son las cartas que te fueron entregadas, bueno, hay que jugar las cartas que me han sido entregadas. Pero la verdad es que muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo porque nos parece muchas veces que la vida es injusta. Es injusta la vida. Muchas veces nos parece que la vida es injusta. Lo cual nos lleva a otra mentalidad que es bastante tóxica que es la comparación. Es compararnos con el resto. Las redes sociales son lo peor muchas veces en este sentido. Cuando yo era joven, yo me comparaba con mis amigos. Me comparaba quizás con otras personas que iban a mi colegio, a mi escuela. Hoy día uno se compara con todo el mundo. Yo soy baterista y antes me comparaba con un baterista más que yo conocía en mi ciudad. Éramos los únicos bateristas que yo conocía. Ahora yo veo videos en el YouTube y yo no sé si estoy inspirado o si estoy deprimido porque me doy cuenta que hay personas que son mucho más jóvenes que yo que tocan 10 veces mejor que yo. Entonces la comparación hoy en día sobre todo es una es una tarea perdida. Usted puede pensar quizás lo mismo es una trampa en la cual nosotros podemos caer de compararnos con el resto. Hay días que uno se siente bien pero otros días hoy si mira esta otra persona todo lo que tiene mira este otro si yo tuviera lo que esa persona tiene es cierto me sentiría mejor mira lo que tienen si yo tuviera eso entonces podría hacer eso. Hoy en día no hay forma de ganar. Si te comparas es una batalla perdida lo cual me lleva a otra parábola que es muy interesante Mateo capítulo 20 que son los trabajadores en la viña esta es la historia es la historia de un dueño de una viña y él comienza a trabajar a contratar trabajadores para su viña contrata a unos muy temprano después contrata a otro grupo a las 9 otro a las 12 otro a las 3 y otro a las 5 al primer grupo que los contrata en la mañana les dice yo les voy a pagar un denario que es un dinero que es equivalente a un día de trabajo a todo el resto les dice les voy a pagar lo que es justo entonces están todos de acuerdo comienza el día terminan de trabajar y luego él empieza a pagar a las personas que trabajaron una hora les empieza a pagar y la razón por la cual les pagó a ellos primero es porque él quería ver la reacción de los que habían trabajado todo el día y cuánto fue lo que le pagó a las personas que trabajaron una hora le pagó un denario cuánto le pagó a la persona que trabajó todo el día un denario esta persona estaba agradecida esta persona lo encontraba injusto y empezó a reclamarle al dueño de la viña que por qué nos pagaba solamente un denario si nosotros trabajamos todo el día y él trabajó solamente una hora y el dueño de la viña le dice oye ¿qué fue lo que acordamos? yo te dije que te iba a pagar un denario o acaso tienes envidia porque soy generoso esa historia es muy interesante porque nos puede pasar lo mismo a nosotros cuando nosotros vemos lo que el resto tiene uno dice pero es que yo he trabajado tanto y esa persona que no trabaja nada todo se le da gratis porque obtienen más entonces este es mi este es mi temor hermanos y hermanas esto se aplica a nosotros ahora puede que usted esté mirando al que tiene cinco talentos y uno dice si yo tuviera cinco talentos fácilmente podría tener diez talentos si tuviera dos talentos como la persona que tiene dos talentos entonces fácilmente podría tener cuatro el problema es que cuando nosotros nos presentemos ante Dios no va a usted a ser responsable si usted tiene dos talentos no va a ser responsable por el que tiene cinco y si usted tiene cinco talentos no va a ser responsable como el que tiene dos y el que tiene uno no va a ser responsable como el que tiene cinco o el que tiene dos cada uno de ustedes somos responsables por lo que Dios nos ha dado y por eso vamos a tener que rendir cuenta entonces la gratitud comenzamos con ser agradecidos la gratitud no es solo el antídoto en contra del derecho este sentido de entitlement sino que también es el antídoto en contra de la comparación y esta es la cuestión usted rendirá cuentas por lo que tiene no por lo que tiene otra persona las cosas siempre van a parecer un poco injustas desde nuestra perspectiva pero en la comparación todos perdemos entonces esto es lo que quiero que usted pueda escuchar número uno sea agradecido porque la gratitud va a matar el sentido de derecho de entitlement que usted tiene y va a disminuir el atractivo que tiene la comparación entonces esta es la pregunta frente a eso ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? esta es la pregunta ¿qué es lo que tiene usted frente suyo? ¿cuáles son los talentos que Dios le ha dado? uno dos si el tema no es ah es que el tiene cinco yo tengo dos no el tema es que todos tenemos diferentes cosas que Dios nos ha dado y el tema no es la cantidad sino que es la diversidad todos tenemos cosas diferentes que Dios nos ha dado y la pregunta que Dios nos va a hacer o que Dios nos está haciendo en este momento no es cuánto más puedo tener sino que ¿qué es lo que estás haciendo? con lo que tienes delante lo que me trae a la historia de la multiplicación de los panes y los peces me encanta esa historia Jesús había enseñado por un par de días ya y nadie había comido nada todos tenían mucha hambre y Pedro se le acerca a Jesús y le dice maestro tenemos que alimentar a estas personas este es un lugar desértico ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús ¿qué es lo que le dice? alimentalo dice pero ¿cómo? tendríamos que tendríamos que ir a comprar y tendríamos que usar el dinero de todo un año de trabajo para poder siquiera darle un bocado a cada uno y la pregunta que Jesús le hace luego a Pedro es la pregunta que quiero hacerle a ustedes Jesús le dice esto le dice ¿cuántos panes tienes? ¿cuántos panes tienes? y el resultado de los cinco panes que Pedro se había conseguido era que Cristo alimentó a cinco mil personas por lo menos este es el problema muchas veces nosotros asumimos que lo que nosotros tenemos que ofrecer a Dios es muy poco entonces hacemos una relación directa entre lo poco que nosotros creemos que tenemos para ofrecer y el impacto que Cristo puede hacer con lo que nosotros tenemos el problema es que Pedro cuando se acercó a Cristo y le dijo mira lo que tengo dijo tengo solo cinco panes ese fue el problema fue la palabra solo tengo solo cinco panes usted puede pensar lo mismo pero se da cuenta que lo poco que usted tiene que ofrecer o lo poco que yo tengo que ofrecer en las manos de Cristo no hay nada que lo detenga nunca piense usted que lo que tiene usted que ofrecer es muy poco nunca porque en las manos de Cristo Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos cuántos panes tienes es la pregunta entonces esta mañana quiero invitarle a que mire lo que usted tiene al frente lo que Dios le ha dado no lo que usted debiera tener o lo que usted tiene derecho a tener o no lo que otros tienen que se podría decir que cada uno de nosotros se nos ha dado una cierta cantidad de panes por así decirlo usted puede pensar que lo que usted tiene es muy poco y esto es lo que quiero que usted escuche en esta mañana que es muy importante muy importante lo que usted tiene para ofrecer a este mundo es único lo que usted tiene para ofrecer es único Salmo 139 14 dice así te halago porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien usted no fue ensamblado así al azar si usted está vivo en este momento es porque Dios tiene un plan para usted es porque Dios tiene un propósito para usted fuiste creado a propósito y con un propósito nunca subestimemos lo que tenemos en nuestra mano y el temor que tengo es que usted vaya a tomar su talento y porque piensa que es muy poco lo va a enterrar y al final del día incluso lo que usted tiene le va a ser quitado ¿a qué me refiero con esto? si nosotros no ponemos lo que tenemos en las manos de Cristo para que Él haga su propósito con lo que nosotros tenemos incluso lo que tenemos se nos va a ser quitado ¿y qué significa eso? que va a haber un potencial que nosotros tenemos que ofrecer que nunca va a ser aprovechado Efesios 2.10 dice así porque somos hechura de Dios otra traducción dice somos la obra maestra creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica esto es lo que me imagino cuando leo eso usted ha entrado al grocery store al supermercado y toma un un carro ¿cómo se dice? un cart un cart ¿cierto? y empieza a avanzar y se da cuenta que el cart se está yendo para ese lado y usted quiere ir para ese lado y se va para el otro lado y lo empieza a empujar y no hace lo que uno quiere y uno tiene que tomar una decisión en ese momento voy a tomar este carro y voy a seguir o voy a volverme a sacar otro y yo muchas veces simplemente sigo digo bueno le voy a poner más groceries y quizás se va a arreglar en el camino pero vivo todo el tiempo frustrado porque no está haciendo lo que yo quiero hacer ¿por qué les cuento eso? porque muchas veces pienso que así es cuando nosotros no estamos viviendo dentro de la forma en que Dios nos creó estamos siempre batallando sintiendo como que no es que esa persona y este otro pero cuando tú te das cuenta que Dios te dio ciertas cualidades y estás viviendo dentro de esas cualidades que Dios te dio empieza tu vida a fluir de otra forma es lo que me pasa a mí cuando dejo de compararme con el resto cuando estoy conforme con lo que tengo empiezo a fluir de otra forma confiando en que Dios va a hacer lo que Él puede hacer con lo que tengo que ofrecer aunque muchas veces yo sienta que es poco una de mis pasiones es poder ayudar a las personas a encontrar cómo Dios los formó qué son los talentos que tienen para poder ser puestos en las manos de Dios y las preguntas que hago son tres son tres preguntas y esas preguntas se las quiero hacer a ustedes en esta mañana tres preguntas para poder descubrir qué es lo que Dios cómo Dios te ha formado para poder vivir dentro de esto tres preguntas uno la pregunta número uno es ¿qué te rompe el corazón? ¿qué es lo que a ti te rompe el corazón? ¿qué es lo que a ti te produce tristeza? porque muchas veces lo que a ti te produce tristeza es una de las cosas que Dios va a poder usar para poder trabajar en esa área esa es la pregunta número uno número dos ¿qué es lo que a ti te enfada? ¿o qué es lo que te da coraje? ¿cierto? de repente hay cosas que te producen enojo y muchas veces Dios usa eso por ejemplo a mí lo que me enoja es las personas que son religiosas pero no tienen una relación con Cristo entonces eso es como algo que a mí me mueve me mueve a poder trabajar número tres número tres y esta es la pregunta más importante ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que tienes al frente? no lo que tiene otro o no lo que deberías tener sino que ¿qué es lo que Dios te puso al frente? ¿cuáles son los panes que tú tienes para ofrecer a Dios? entonces el llamado de esta mañana es que usted no entierre lo que tiene porque cuando hablamos sobre excelencia y hablamos de que la excelencia es nuestro estándar ¿qué es lo que significa? significa que no nos comparamos con nadie no sentimos que tenemos el derecho de tener más sino que estamos agradecidos y hacemos lo mejor con lo que Dios nos ha dado y le presentamos a Jesús lo que tenemos y Él puede hacer con eso más abundantemente de lo que nosotros pedimos o siquiera podamos imaginar quiero terminar con esto escuché a un pastor una vez decir que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios que Dios nos va a hacer dos preguntas la primera pregunta va a ser ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? en el fondo aceptaste a Cristo lo seguiste y la pregunta número dos va a ser ¿qué es lo que hiciste con lo que te di? la primera es una cuestión de salvación ¿qué hiciste con mi hijo? la segunda es una pregunta de propósito el domingo pasado se me acercó alguien después del servicio del primer servicio se me acerca y me dice mira tengo este talento me gustaría poder usarlo para la iglesia casi le di un abrazo no podía abrazarlo porque estaba en COVID pero estaba tan feliz porque esa esa es la forma en que yo creo que nosotros debemos presentar lo que nosotros tenemos ante Dios muchas veces pensamos que lo que tenemos no va a servir pero él se puso frente a mí y vamos a empezar a trabajar con él la semana hace unas semanas atrás estábamos hablando de un desafío de una ofrenda especial para nuestra iglesia y ustedes fueron increíblemente generosos con la iglesia entonces muchas veces siento que lo que estoy haciendo es como preaching to the choir es como decir invitarlos a hacer algo que ustedes ya están haciendo pero se dan cuenta que cuando uno trabaja dentro de la gracia que Dios le dio a cada uno la vida empieza a fluir de otra manera con esto termino el próximo año nosotros vamos a el 2021 vamos a comenzar equipos de servicio vamos a tener por lo menos 10 equipos de servicio dentro de nuestra iglesia y yo quiero invitarlos que usted participe en uno de estos equipos van a haber diferentes equipos diferentes cosas que vamos a hacer dentro de la iglesia de todo el quehacer de la iglesia y quizás usted dice bueno es que no sé si me tinca este equipo o este otro inscríbase en uno y si no le gusta se puede cambiar pero lo que yo quiero invitarlos a hacer es que cada uno de nosotros podamos no ser espectadores en el sentido de venir a la iglesia y observar sino que podamos participar dentro del quehacer de lo que estamos haciendo así que eso va a ser el próximo año para que ellas se estén preparando para eso bueno vamos a orar señor Jesús quiero darte las gracias por este tiempo gracias por tu amor gracias porque tú nos recuerdas algo tan importante y es el hecho de que tú nos diste talentos nos diste diversidad de dones nos diste nuestras familias nos diste lo que tenemos quiero orar señor que podamos nosotros recordar que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti que podamos comenzar nuestro día con agradecimiento y entender que cuando somos agradecidos que ya dejamos de compararnos con el resto que ya dejamos de sentirnos con derecho de tener más o mejor sino que nos conformamos con lo que tú nos diste y entregamos lo que tenemos ante ti ayúdanos señor a recordar que a veces somos como Pedro y asumimos que lo que tenemos es tan poco para tú poder hacer algo pero entendemos que lo que nosotros tenemos para ofrecerte en tus manos va a ser mucho más allá de lo que podamos pedir o incluso imaginar damos gracias por esto señor te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.